Es cierto, esto no es cuestión de una reformita, no bajamos un poquito aquí, no, 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 tiene que ser una reforma fiscal que le nos dé riquezas a los españoles, que estamos aquí hasta el cuello, con una subida de precios, una presión fiscal a más alta de Europa, una subida de impuestos brutales. ¿Esto qué consecuencias está teniendo? Pues lo vamos a ver en pantalla, pues que la renta per cápita en euros de España es la que menos ha subido de los 27, ahí lo tenemos amigos, pues en Irlanda, ¿cómo tenían Irlanda? Tenían en el año 2017 61.830 euros, ahora en el 2021 tienen 83.990 euros. Seguimos con Luxemburgo en el 17, 97.440, ahora en el 2021 114.370 euros. Aquí Luxemburgo pues ha subido 16.000 euros, casi 17.000, Irlanda 22.000 por renta per cápita por persona en euros. Alemania en el 2017 tenía 31.530 euros, al 2021 ha pasado a 42.920 euros. Ha subido su renta per cápita por persona 3.390 euros. La media de la Unión Europea en el 2017 era 29.320 euros, en el 2021 era 32.270 euros, o sea que ha subido total la renta per cápita de los europeos casi 3.000 euros, 2.950 euros. Seguimos, en Francia ha subido en el año 2017 había 34.230 euros, en el 2021 36.520 euros, su renta per cápita ha subido 2.290 euros. Portugal también ha subido más de 19.020 a 20.530 en 1.510 euros. En Italia pues también de 28.940 euros a 30.040 euros, ha subido 1.100 euros. Atención, Grecia, su renta per cápita ha subido de los 16.450 euros a 17.140 euros, en total 690 euros. Y España, que esto es lo peor de todo y lo tiene usted en pantalla, Grecia, amigos, después de la que tenía, ha subido su renta per cápita por encima de España. Pero España ahora mismo es la que menos ha subido su renta per cápita de toda Europa. Europa, ahí lo tenemos, es la número 27. Teníamos en el 2017 24.970 euros, en el 2025 tenemos 25.460 euros, solo ha crecido 490 euros. Pedro Sánchez, que nos estás arruinando. O sea, sé que después de la subida de precios, estratosférica, la subida de la luz, la subida de la gasolina, la subida de los alimentos, la subida de todo, la subida de impuestos, Sánchez nos ha compensado con una riqueza de 490 euros. Esto es increíble, señor Trejo. Es curioso, ¿no? Porque ahora estaba mirando lo que comentaba usted. Y ha ido a 100 euros por año, ha ido a 100 euros por año. Pero no me extraña, sinceramente no me extraña que estemos en la situación que usted acaba de comentar en estos momentos, porque la economía de España está echando zorros. Aquí el gobierno, lejos de ocuparse y preocuparse por la economía, lo único que se preocupa y se ocupa es de mantener calentito el colchón del presidente en Moncloa. La pregunta del millón, ¿se puede mantener este sistema autonómico, con este gasto radical, con tanto funcionario, con tanto enchufado, con tanto chiringuito? ¿Se puede mantener esto? Porque lo que está claro, estos datos, lo que nos dice que España, la gente cada vez es más pobre. Por supuesto. El sistema tal y como lo conocemos, probablemente no. Eso no quiere decir que tengamos que terminar con las comunidades autónomas. Quizás lo que hay que hacer es volver a reestructurar y que no haya una repetición de administraciones o de organismos públicos, porque hay en ocasiones que en las diferentes administraciones nos encontramos con 5 o 6 organismos para solicitar un documento. Tienes el nacional, tienes el autonómico, tienes el provincial y tienes el local. Te encuentras con 4 y a veces hasta dentro del local tienen en empresas, en empresas públicas y tienes hasta 5 o 6 instancias para solucionar cualquier problema. Entonces, claro, si estamos quintuplicando el número de funcionarios, pues al final no funciona bien ni las entidades locales, ni las provinciales, ni las comunidades autónomas. Y menos el país, obviamente.